380 acciones formativas, 3,800 horas de instrucción, con un resultado exitoso de 7,557 certificaciones. Y resaltamos este dato porque contribuye a comprender la dimensión de la tarea que realiza Infotec y la diversidad del servicio que ofrece a un sector productivo y laboral que aporta grandes divisas y muchos, pero muchos empleos. Es decir, que contribuye de manera consistente con el crecimiento económico y el bienestar general. Infotec.